La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, bajo la dirección de nuestro director, el ingeniero Alexevida Costa Sánchez, ha querido desarrollar acciones de protección de los recursos naturales y tendientes a la protección del patrimonio ambiental. Es así como en el Colegio Rafael de Bonamaya estamos desarrollando una actividad lúdico-pedagógica, iniciando con una caminata ecológica, con una ecolectura en una zona protegida e igualmente desarrollando una jornada de reforestación con 200 especies de guayacanes rosados y amarillos entregados a la institución educativa a sus diferentes sedes. Por el desarrollo de las actividades del proyecto Prae y el proyecto de Plan Lector, junto con el proyecto de Tiempo Libre, gracias a la Corporación Autónoma de Santander, quien se vinculó, nos acompañó y estuvo durante todo este proceso, en el momento de la siembra, del cuidado. Lo hicimos con la intención de fomentar en los estudiantes el amor, el valorar la naturaleza. Los estudiantes en el área de agrícolas se enfatizan en la parte de la naturaleza, de los árboles. Hemos realizado diferentes siembras. Pues aún, pues hoy, gracias a la CAS, que nos acompañó y nos regaló los arbolitos, sembramos con los estudiantes como símbolo de este encuentro con los estudiantes y demás comunidades de nuestro municipio. Escogimos precisamente la Noma del Líbano porque, aparte de que la vista es maravillosa y se prestaba para la actividad de las cometas, vimos la importancia de las sombras, ¿sí? Entonces, en este momento, los chicos valoraron mucho, se apropiaron de lo que es ser pertinente, conservar y preservar también los árboles. Es así como la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS está más cerca y mejor conectada con las instituciones educativas de la jurisdicción.